Hola amigos, bienvenidos al canal Vamos a Hacerlo Hoy tenemos un trabajo necesario en el taller pero que no vamos a utilizar ninguna herramienta ni sierra, ni martillo, ni formón, nada de nada Vamos a hacer un poco de alquimista ¿De acuerdo? Vamos a hacer un lavamanos casero Todos en el taller, cuando terminamos, nos lavamos las manos si hemos cogido pletina, cosas de hierro tienen grasilla y tenemos las manos como negras Pues vamos a hacer un limpiamanos casero, muy fácil de hacer con un resultado extraordinario Para ello necesitamos un quitagrasa, una pasta y un esfoliante Podéis utilizar lo que queráis Como quitagrasa vamos a utilizar lavavajillas Como pasta vamos a utilizar agua y fécula de trigo Y como esfoliante vamos a utilizar azúcar El que quiera puede utilizar otro tipo de grano Yo utilizo azúcar porque hay quien echa serrín o arena tamizada y eso luego puede atascar los desagües del lavabo Entonces utilizaremos azúcar ¿En qué cantidad? Pues depende como queráis Si lo queréis echar en un dosificador La pasta, la masa, tiene que ser más fluida Más líquida Si lo queréis echar en un tarro Puede ser más espesa ¿Vale? Con poquitas cantidades se hace mucha masa No os paséis Entonces con esos tres ingredientes Y el agua cuatro Vamos a hacer Nuestro limpiador casero de manos Que ya veréis que resultado da Calentaremos el agua Para que todos los componentes se mezclen bien Y mezclaremos Se hace rapidito ¿Vale? No olvidéis suscribiros Que buen momento para hacerlo Es gratis Suscribiros Pues venga Vamos con el proyecto de hoy Que siempre tenemos que tener en el taller Por limpieza e higiene ¿Vale? Pues venga ¡Vamos a hacerlo! En un cuenco hemos echado 250 mililitros de agua La tenemos templada No hace falta que hierva Con que esté templada es suficiente Añadimos la vajilla Mezclamos bien Hasta que se integre En las vajillas En el agua Despacito Para que no salga espuma Como el agua está templada Se integra fácilmente Hemos echado aproximadamente Unos 100 mililitros Y ahora necesitamos Fécula de harina Harina de trigo O lo que queráis Y echamos Al gusto Según queramos Que nos quede La pasta Seguimos removiendo Tenemos que remover Hasta que nos quede Una masa Una masa líquida Seguimos removiendo Para que se integre bien Ya casi lo tenemos Dependiendo de la consistencia Lo podremos meter en un biberón O en un dosificador O simplemente Echarlo En un molde Y tenerlo así Y ahora nos quedaría Incorporar La parte granular La que nos va a limpiar Las manos Entre todos Los pliegues de la piel Aquí hay varias técnicas Hay quien echa Arena tamizada Una especie de filler Hay quien echa sal Y yo voy a echar azúcar ¿Por qué? Pues porque con La arena O el serrín Al final Se pueden hacer grumos Y atascar Los desagües Del lavabo La sal No la utilizo Porque si tenemos Algún corte Alguna herida Nos va a escocer Entonces Utilizo el azúcar Porque una vez Al grifo Del lavabo Se disuelve Completamente Y no queda Un arrastro De ella Entonces Vamos a añadir Los granitos De azúcar ¿Cuánto? Pues eso está En función De la dureza Con la que queramos La pasta A mayor azúcar Pues más nos va a raspar ¿De acuerdo? Incorporamos el azúcar Cuando veamos Que está bien integrado Tendremos Nuestra pasta lista Aquí podríais echar Algún tipo de colorante O Alimenticio O alguna cosa de esas Si le queréis dar color Vamos Así es suficiente Cuando metemos la cuchara Notamos Como raspar Los granitos De azúcar Y aquí no se disuelve Porque aquí Tiene muy poco agua Y está la harina Yo creo que esta textura Es suficiente Para meterlo En un dosificador Aunque yo lo voy a echar En un Botecito Una vez enfriado Vamos a verterlo En un molde Y ya lo tenemos Vamos a probarlo A ver que tal limpia las manos Hemos estado cogiendo Unas pletinas Y unos tubos Vamos a ver Unas pletinas Bueno pues el resultado Excelente ¡Suscríbete al canal!